René Gemelo Alvarado Derrotó con éxito a André Changol Cancio Por knockout al final de la séptima ronda de una revancha de 12 asaltos por el título mundial superpluma de la AMB La pelea se detuvo después de que el árbitro consideró que el corte de Cancio era demasiado severo para continuar El evento tuvo lugar el sábado 23 de doviembre del 2019 en Fantasy Springs Rosset Casino de Indio California y se transmitió en vivo por Dance Es un sentimiento muy difícil de describir, dijo René Alvarado Es algo que he querido desde que comencé mi carrera y ahora Nicaragua tiene otro campeón mundial Los hermanos gemelos, estábamos buscando nuevas oportunidades, no necesariamente para vengar una pérdida Sino oportunidades para convertirnos en campeones del mundo y eso fue lo que hicimos Cancio va a volver de esto, pero luchamos con todo nuestro corazón y fue una difícil pelea Era un plan comenzar a dominar desde el comienzo de la pelea, ese era el plan De Sergio González, mi entrenador y mi esquina, incluido mi hermano, que ahora también es campeón mundial conmigo Mi objetivo era asegurarme de convertirme en campeón mundial en este importante día El 23 de noviembre cuando hace 45 años, Alexis Arguello se convirtió en campeón mundial por primera vez y en el primer campeón mundial de Nicaragua Ahora por primera vez tenemos dos campeones mundiales que son hermanos gemelos de Nicaragua, ese era el objetivo Nos sentimos muy bien durante todo el campamento y no pude salir, dijo André Cancio Luché una gran pelea esta noche, estaba dos pasos detrás de él, no hay nada que pueda decir Peleó su pelea esta noche y se vengó en la revancha, enhorabuena a él, hizo exactamente lo que hice Tenía que venir de detrás para venir aquí y convertirse en campeón mundial Peleó muchísimo y no hay nada que pueda decir además de felicitarlo o disfrutarlo Sé cómo se siente y ahora solo tenemos que volver al tablero de dibujo Y tengo que hablarlo con mi equipo esta noche No fue mi noche, pero es lo que es Tengo que tomar esta derrota como campeón y regresar a casa y reagruparme y ver qué tenemos que hacer Tuve un gran campamento, no hay excusas al respecto Y el mejor hombre ganó esta noche Es bien merecido, él peleó una tremenda pelea He estado aquí antes, es lo que es, es parte del juego Quisiera saber qué te pareció la pelea de Alvarado Regalame tu opinión en la caja de comentarios Soy Fausto Garache y si te ha gustado este video Dale me gusta, compártelo y claro, no olvides suscribirte Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!